A todo lo que es bello, a todo lo que conmueve, a todo lo que existe, a todo lo que se mueve, cantándole a los astros, a ese sol radiante, a esa luna bella, cantándole a los océanos, esos mares enormes, que tanto amo, soñando dentro de mis sueños, revuelto entre sus melodías, que existen y no se marchan, que llenan mis fantasías, a todo lo que es bello, a todo lo que conmueve, a todo lo que existe, a todo lo que se mueve, mi canto es el sonido de mis sueños, hilvano esos sonidos y voy trenzando, los envuelvo en el papel de regalo, que encuentro en mis sueños de enamorado, mi canto se derrama en el alma y se pierde, encuentra luceros que le saludan, con resplandores tan fuertes que dan ceguera, que te parecen besos, que ya no esperas, a todo lo que es bello, a todo lo que conmueve, a todo lo que existe, a todo lo que se mueve.